Constancias de fin de cursos y talleres en el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado tienen valor curricular ante la Secretaría de Educación Pública, lo que avala su capacitación para el trabajo, manifestó Cintia Montufa Chávez, directora de este organismo de la Administración Estatal. Destacó que el compromiso es proporcionar herramientas que les permitan desempeñar un oficio. El compromiso que ha establecido ICATEPS es brindar capacitación acelerada específica dentro de todos y cada uno de los campos de formación con los que cuenta nuestro instituto. Además, presentar estándares de competencia laboral que son emitidos por el Consejo Nacional de Normalización en Competencias Laborales. Nuestras constancias tienen doble valor curricular ante la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Además, de poner a disposición todos los programas que corresponden al Plan Institucional de Desarrollo 2023, como son Mujeres Rompiendo Muros, un gobierno incluyente, fraternal y solidario. Y te hablo con mis manos. Mufa Chávez manifestó que durante el verano continúan las acciones de capacitación. Con información de Daniela González.